Quisiera ser sincera y explicarte a mi manera Lo que pienso una vez más antes que a ti Si te haga tarde y no puedes volverte atrás Quisiera que me entendieras que pasó la primavera Y llego a la realidad y nuestro amor está a la vuelta No hay tiempo engañado ya No tengas miedo de hablar contigo Somos amigos, no hay que callar No tengas miedo de hablar contigo No tengas miedo y vamos a volar No tengas miedo de hablar contigo Somos amigos, no hay que callar No tengas miedo de hablar contigo No tengas miedo y vamos a volar Somos amigos, no hay que callar Quisiera que tuvieras ese amor que no se quema Y la fuerza flor de piel Y así podrás estar seguro Y te juro seguirte bien No tengas miedo de hablar contigo Somos amigos, no hay que callar No tengas miedo de hablar contigo No tengas miedo y vamos a volar No tengas miedo de hablar contigo No tengas miedo y vamos a volar No tengas miedo de hablar contigo No tengas miedo de hablar contigo Somos amigos, no hay que callar No tengas miedo de hablar contigo No tengas miedo y vamos a volar Que no tengas miedo Volar